El homenaje, el sentido del inicio del partido aquí en la cancha de Belgrano. Todo listo para comenzar a vivir una nueva fecha del torneo provincial, como lo vimos hace siete días atrás con el debut de Belgrano frente al conjunto de Central Córdoba de La Bolás. Bueno, hoy lo estaremos viviendo aquí en la cancha de Belgrano con el debut en condición de local para el equipo de Coronel Moldes en este torneo, ¿no? En donde buscará, en el día de hoy, tener un resultado que le permita acomodarse en el mismo. Presentamos los primeros 45 minutos, Lucho. Ahora, por Radio Ciudad, relata a Ariel García, la voz ganadora. Presenta, frigorífico Coronel Moldes, AgroGM. Bien, todo listo, esperando la orden del señor Sintioni. Esperando que se ponga en movimiento el balón. Silbato que suena, cronómetro que se pone en movimiento. Pelota que gira, ya están jugando Belgrano. Y Esportivo Norte, aquí en el parque, la pelota por la derecha para que la venga teniendo otra vez del número 11, León. La va entregando bien ahora, largo para que la venga teniendo número 5, Gatti. Se quiere meter por el medio, le cierran el camino, obligan a jugar hacia atrás, no puede llegar Santo. Será lateral por la derecha, entonces, en la faz defensiva para el equipo de Coronel Moldes. Agua y Soda Rumipal, ahora nuevo en base. Más cantidad, más calidad. Agua y Soda Rumipal es tan rica. Representante en Coronel Moldes, Bernie de Stassi. Hace tu pedido al 3-5-8-2-40-80-70. La va sacando por el costado derecho, Brian Legría, la pelota que vuela y vuelve a terreno de Belgrano para que la venga teniendo el número 9, Lissera. La viene entregando por la izquierda, pelota larga, va cerrando, Ángel por aquel costado, la termina sacando y será lateral por el costado izquierdo para el equipo de La Bulash a través de Nicolás Fernández, Juki. Primer avance de Esportivo Norte sobre el sector izquierdo, cruzó muy bien en el Mosquito Ángel. Largo ahora el pelotazo del fondo de Belgrano para buscar la corrida por el costado derecho, donde lo buscaron en aquel sector a Lautaro Secotti. Sacan por el costado, será lateral entonces para el equipo de Belgrano que ahora se adelanta, donde hará ese lateral a espaldas, donde está la parcialidad de Coronel Moldes. Lateral por aquel costado que lo va a hacer Brian Legría. En estos ya minutos y medio que vivimos a través de la 100.3 en Radio Ciudad, en el torneo provincial del debut de Belgrano en casa. Sacan largo ese pelotazo, hasta la mitad de la cancha huele ese balón. La va intentando tener a través de la hicera. Termina pegando en el hombre de Esportivo Norte, lo que marca el árbitro. El señor Sintioni será lateral en la mitad de la cancha para el equipo de Belgrano. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649-81-Coronel Moldes. Ya la pelota para que la venga teniendo el 1, estoy hablando de Hugo Abodo. La sacará largo con su garra derecha vestido de azul, totalmente de azul. El 1 del conjunto visitante. Pelota que vuela a terreno de Belgrano, sacaba de cabeza a Ángel. La va teniendo la Gatti. La Gatti que lucha contra la marca de Ángel. Gana el hombre de Belgrano. Vinca la va adelantando bien ahora para Secotti. Aguanta bien contra la marca. La viene entregando bien ahora para arriba. Arriba que intenta enganchar, pero no puede sortear la marca. La recupera ahora Gatti. Que no es buena la entrega, por eso aprovechaba para robarla arriba. La mete largo ahora el capitán en la tarde de hoy. Y es Ángel. Que ha cedido la cinta del capitán a quien fue el testigo del casamiento. Ah, testigo. Sí. No tenía ese dato. Ah, teníamos ese dato, ¿no? Ah, sí. Ah, no, cualquiera le entregó la cinta del capitán, ¿eh? Claro, mucha confianza. Bien, la pelota para que se adelante ahora. Esportivo se va metiendo. La pelota larga por el costado izquierdo. Centro que caerá. Rastrón. Ahí intentaba el número 7. Estamos hablando de Ré, pero estaba todo invalidado, ¿no? Estaba invalidado. Era buen avance por izquierda. El centro aparecía. Juan Ré con la número 7 para tratar de empujar esa pelota hacia el arco. Pero el asistente número 1, Basoli, había levantado la bandera. Bien, ¿cómo están los técnicos, Benja? Sí, por el lado de Gerardo de Petri, el equipo local, se encuentra tranquilo. Tranquilo, más que alguna que otra indicación, ya sea individualmente. Y por el otro lado, por el equipo visitante, estamos hablando de Miguel, el hombre Miguel. También se lo nota tranquilo en los primeros minutos del partido. Buena ubicación, Benja, ¿eh? ¿Cómo? Buena ubicación tiene usted hoy. Sí, bastante. Muy bien, estaba en posición adelantada la pelota cuando iba larga, profunda para la corrida de Lisera. Termina levantando el banderín. Número 1, señor Aníbal Basoli, marcando la posición adelantada de Facundo Lisera. Tengo tiempo, vendo por la radio, será salida para Belgrano. Cardiomed Salud, al servicio de su familia permanentemente. Profesionales de distintos ámbitos, Mitre 366, Coronel Moldes, urgencias 3582-4077-76. Se va perdiendo la pelota por el fondo, corresponde salida para el equipo visitante. ¡Gol! 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 El número 4 recibió la pelota en el borde derecho del área, enganchó hacia adentro. También, tengo un remate con sube arrasante al palo izquierdo del indefenso, Ariel Gastaldi. 30, 31 minutos del segundo tiempo. Empieza a disquilar el suelto Everton. Belgrano, pareciera ser un equipo realmente sin rumbo. Pierde ahora 5, 5 a 3 el gigante. Quinto gol de Everton. Quinto gol del equipo de Fernanda Mora. Ravela, Everton, 5, pegado de Marcelo. Muy bien, el nuevo gol para Belgrano, que está ganando por 5 tantos contra 3. Goleada entonces para el conjunto panza. Una victoria que realmente cae muy bien al familia de Everton, que se va acomodando en el campeonato. Aquí transitamos 5 minutos 40 de este primer tiempo con el marcador en blanco. La pelota que se va recostando para la derecha, no puede controlarla. Solís termina sacándole al hombre deportivo. Será lateral para la derecha para el equipo de Coronel Moldes, Kuki. Exactamente, tenemos ya 6 minutos de este primer tiempo. Es por ahí imprecisiones, alguna infracción también. Pasa poco en ambas áreas. Bien, una pelota parada que será por el costado derecho. Terminan cometiéndole falta definitivamente a Solís, lo que termina marcando el árbitro. Tiro libre que le va a entrar por aquel costado del hombre de Belgrano. Para meter en el área vía aérea, quiere romper el cero en la tarde de hoy. Ya en la nochecita aquí en Coronel Moldes, centro que viene al área. Sin problema para que la venga a controlar. En dos tiempos con una mano, Hugo Abot. Saldrá del fondo el conjunto azul y blanco en la tarde de hoy aquí en Coronel Moldes. Bueno, un verano que en este intentó con pelota detenida. La pelota que pasó, sobrepasó a los jugadores celestes. Picó y cayó en la mano del arquero Abot. Pero insistimos, por ahora pasa poco y nada en ambas áreas. Saca largo la iría, intenta controlar la Secotti. El hombre de Belgrano que no la puede controlar, se la va perdiendo por un costado. Será lateral entonces que favorece para el equipo de la bolacha. A través de su lateral derecho, estoy hablando de Agustín Santo. Arriba gana bien ahora Martínez. La baja bien con el pecho número 11 León. La roba y lucha también Evin. Le queda ahora para arriba y se adelanta ahora Belgrano. La va teniendo la Secotti. Intenta Secotti. El control es largo, por eso aprovecha para sacar el fondo. Un desportivo. Le queda nuevamente ahora para el hombre de Belgrano que es Leiría. Que presionado por la marca en la precieta central. Lo obligan, juegan hacia atrás para Martínez. Martínez mucho más atrás para que la venga sacando la rebroche. La mete largo, debía andarse con pierna derecha. Arriba, las a medias ganaba el pibe Solís. No puede llegar el hombre de Belgrano tampoco al desportivo. Pero será lateral para el conjunto visitante. El look de Aria Silva. Si bien ya había debutado en la primera de Belgrano, pero hoy le han hecho un cortecito. Unos pequeños cortes lo obligarán a arraparse. Rebautismo por el torneo provincial, no sería. Bien, ¿quería contar algo Benja? No, que el técnico visitante dio una indicación donde le pide a los jugadores que tengan más ritmo tanto a la hora de presionar como a la hora de jugar. Muy bien, hay falta ahora de Agustín Martínez el agarrón contra el número 9. Estoy hablando de Lisera. El tiro libre, linda ubicación por la derecha para el conjunto visitante. Una pelota parada que caerá sobre el área de Belgrano, en donde está la expectativa. El hincha que está detrás, en la tribuna, detrás del arco que defiende en este primer tiempo, Leonel Rebroche. Gran expectativa, la luz verde, la esperanza, se enciende en el hincha deportivo. En este tiro libre que le va a entrar con pierna izquierda. ¿Quién es ese? No puedo ver. Fernández. Bien, le va a entrar Fernández, buscó el arco, la pelota acá al medio. Anderina arriba, estaba todo invalidado. Estaba todo invalidado, entraba muy bien entre los centrales, pero en posición adelantada. Jugada preparada, que casi sale a la perfección. Sí, si usted dijo casi, era porque el asistente 1 marcó posición adelantada. Aparecía bien Lisera, el número 9, anticipando Rebroche. Era gol, pero estaba adelantado. Aprovecha ahora, esportivo, la pelota que venía al área. Rosado en un hombre de Belgrano. Por eso, mortigo, la controla sin problema. Viene ahora, Leonel Rebroche. Primera llegada profunda, si bien de pelota parada, pero que es un llamado a la hora de estar preparado bien cuando tengan otra chance el conjunto visitante. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, era jugada preparada. Salía casi a la perfección de no ser porque el asistente 1 va sol y marcará posición adelantada. Creo que Belgrano también salió un pasito adelante por ahí sabiendo de que podía venir esa jugada y lo dejó en posición adelantada. Bien, será salida de arco para el conjunto visitante. Tengo tiempo, vendo por la radio. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima. Consignatarios de Hacienda. Remates mensuales de Hacienda Gorda e Invernada. Mi 358. Teléfono 465720, Coronel Moldes. Sacará a vos la pelota que va volando a terreno de Belgrano en las alturas. La alcanzaba a peinar Gatti. La vuelven a meter Belgrano en terreno deportivo. La va devolviendo ahora la pelota que pica en el vacío. Ya la controla el 1. Leonel Rebroche saldrá el equipo de Belgrano del fondo cuando transitamos ya 10 minutos de este primer tiempo viéndolo a través de la radio. A través de la 100.3 Radio Ciudad. También el saludo inmenso para todo la boulage a través de FM Ciudad. La pelota por la derecha para que la venga teniendo Belgrano. Frente a su gente viene empujando la Gil. Rebotado en el hombre deportivo. Empuja de cabeza Riera. No podía tampoco Secotti. La pelota que queda bollando. La terminan sacando hasta la mitad de la cancha. Huele ese balón. Lissera que la juega rápido. Viene ahora para que la venga dominando con Gatti. Intenta Lissera contra la marca de Ángel. La pelota que le queda ahora para León. Va subiendo por la derecha. Centro que viene. La desviaba el hombre de Belgrano. Estaba atento. En el cierre. Para que venga sacándola ahora a través de Brian Legría. Que se recuesta por la derecha. Y el balón que se pierde por un costado. Será lateral para Sportivo. Que se apura ahora en el tramo del partido. Andaba jugándola. Gatti rebota en la marca de Aria Silva. Será lateral para Sportivo. Para el conjunto visitante. Que se acerca nuevamente al arco de Daniel Rebroche. El equipo que dirige técnicamente Gerardo Miguel. Bueno, parece que ahora Sportivo Norte en estos últimos minutos trata de jugar más en campo de Belgrano. Después de la jugada anulada en el gol. Y también en esta última jugada donde buscó por el sector derecho. Estamos hablando con Juan Reyes. Él mete el centro León. El cabezazo del número 7. Que no tiene gran altura. Pero que de esta forma también llegó con un cabezazo para meter sin tanta dirección. Pero que es un llamadito. No diga atención a la hora de defender también para Belgrano. Exactamente. Un jugador escurridizo rápido. Que ya apareció en dos oportunidades. Bueno, en esta le quedó un poquito alta la pelota. Por eso no pudo cabecear de la mejor manera. Bien sacará el Leo Rebro. Sacará del fondo. En 11 minutos 40. Sigue ganando el Panza por 5 tantos contra 13. Ese lucho frente a Belgrano. Ya sobre el cierre del partido. Así es Ariel. Están transitando los minutos finales del partido entre Belgrano y Everton. Que sigue ganando por 5 tantos contra 13. Bien. Seguramente ya después concluyó ese partido. Estaremos repasando todos los resultados que está dejando el capítulo 10 del torneo clausura. La primera de la Liga Regional de Río Cuarto. Pelota para que la venga teniendo el Agustín Martínez. Obligado a jugar hacia atrás ahora para Rebroche. La tiene el Leo. Sale fuera del área. La saca Largo con un zurdazo. Le rebota a Solís. La pelota que le queda ahora para Bim. Bim que es un nuevo jugador para Solís. La tiene para Bim. La hizo bien entre 2. No puede. Cierra bien el central. Estoy hablando de Aguirre. La pelota que la junta ahora no mente. La habilidad de Juan Riva que la termina perdiendo. Pelota que viene largo para Lissera. Por el medio aparece Re. La pelota para derecha. Centro que viene por el medio. Está para Re. Ahí está. Ahí está. El medio giro con pierna izquierda del número 7 de Juan Ré. La termina tirando afuera al costado. Alejado del parante derecho de la NER Rebroche. Pero muy bien el número 7. Controlando ese balón con medio giro. A espalda de la marca. Ya casi buscando adivinar dónde le quedaba el arco al número 7. Pero otra llegada profunda para el conjunto de Esportivo Norte. En estos 13 minutos del primer tiempo. Buena habilitación por derecha para Facundo Lissera. Centro al corazón del área. Giró en el mismo control. Giró en este caso Juan Ré. Pero claro. Le dio incómodo a esa pelota. Por eso definió mal. Y es salida de arco para Belgrano. Situación clara para la visita. Sacará Leo Rebroche. Arriba la pelota que va a medias. Empujándola hacia atrás. Era Valdez. En el fondo la termina sacándola por un costado. El número 12. En Garay. La va a reponer por aquel costado. El conjunto de Belgrano. Que se va acercando normalmente al arco de Abote. Que prácticamente no lo ha incomodado. En estos ya casi 15 minutos de partido. La pelota que la juega. Hacia atrás ahora Ángel. El capitán en la tarde de hoy. En la noche. De el domingo de Belgrano. Largo esa pelota para buscar la posición de Brian. La alegría. No es bueno. No es preciso. Por eso será lateral. Por la izquierda. Para el equipo de la Bulalle. Bueno. Por esta misma zona. Estrella de Jovita. Le está ganando 1 a 0 a Central Córdoba. El gol de Mario Quiroga. A los dos minutos del primer tiempo. Saca largo. Ahora intentaba sacarla Ángel. La pelota que le queda ahora. Para que la empuje Riera. Riera que la tiene. Viene en la placeta central. Lucha contra la marca de Gatti. La hizo muy bien. En el que se hurca bien para el callejón central. Sacó un remate. De larga distancia. Hay que jugar un poco más. Si bien es para romper un poco. Para poder incomodarlo. El arquero a Bot. Que es la única forma. Pero hay que tratar de hacer un poco más de juego. Creo que salió bien entre dos jugadores. Francisco. Se tuvo confianza. Remató desde lejos. Mal. Alto. Pero tenía más opciones. Como dice Ariel. Para poder jugar. La hizo bien. Rivas intentaba sortear la marca del hombre deportivo. Cuando ahora sigue el árbitro. El señor Sintioni retrotrae la jugada. Dice que había falta contra Juan Rivas. Será tiro libre para Belgrano. Una buena pelota que le petía también Secotti. Para buscar la explosividad de Juan Rivas. Exactamente. Un Juan Rivas que controló. Salió también nuevamente entre dos jugadores. Pero le cometieron infracción al 10 de Belgrano. Tiro libre entonces para Belgrano. Que de esta pelota parada. Recto. Casi recostando. Una barrera sobre el caño derecho del arco de Abote. Que va acomodando sobre ese sector. Una barrera de cuatro hombres. Le entrará en este tiro libre. Todo indica que le va a pegar Bin o Riera. Son los hombres. Pocos jugadores en la barrera. Yo pondría uno más. ¿Uno más usted? Sí. Bueno. Cuatro tiene. Cuatro. Está para arriba. Pasó Rivas. Va a Riera. Va a Riera. Le pegó para abajo la barrera. ¡Va! ¡Tapó! ¡Gol! 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 De Belgrano. El remate de Riera por abajo de la barrera. El rebote de Abote. No pudo. Rivas dio rebote. La pelota que quedó nuevamente bollando dentro del área. Creo que fue Martínez. Sí, señor. Allá lo veo. Agustín Martínez la termina empujando que fue a buscar un cabezazo. Pero se termina encontrando con una pelota que quedaba bollando dentro del área. Y en el minuto 16 de este primer tiempo, Belgrano golpea en la primera llegada profunda de pelota parada para el equipo de Belgrano. Martínez hace delirar, hace soñar al hincha de Belgrano que gana 1 a 0 a Esportivo Norte del Aulas. ¡Gol! Muy bien, lo decíamos, ¿no? A nuestra forma de ver, donde estaba la pelota, muy cerca del área. Le faltaba un hombre a esa barrera. Decidió rematar por abajo Francisco Riera. No puso a nadie que haga el gusano, en este caso Abote. La pelota fue por debajo de la barrera. Le pica al arquero antes de llegar. Da rebote. Aparece Juan Rivas. La sacan de nuevo en la línea. Y para empujarla apareció Martínez, que con el arco a su disposición pone en ventaja, en este caso, a Belgrano, en 16 minutos del primer tiempo. Gana el Celeste en la tarde, el domingo, en la noche, ya en el torneo provincial. Primer grito para darle la alegría. Y va a Esportivo Norte para poder empatar cuando ya transitamos 17 minutos. Pelota que va por la izquierda, avanza ahora el conjunto de la bolacha. Meterá el centro a través de Bacino. Centro que queda en la puerta para que la venga luchando y ganando y sacando la Solice. La pelota que queda ahí, moribunda. Rebotaba en la espalda de Vini. Lucha también el número 8. Estoy hablando de Valdez, pero le queda ahora para Belgrano. Vini que la mete larga para la corrida de arriba. Contra la marca del número 4. Estoy hablando de Santos. La va teniendo bien ahora arriba. La pisa bien entre la marca. Gana muy bien. La mete hacia atrás ahora. Descarga bien ahora para arriba. Posición adelantada. Para Juan, cuando construía para él con Secotti. Pero quedaba en posición adelantada el número 10 de Belgrano. Bueno, un Belgrano que se puso en ventaja y que se anima, que tiene confianza. Y fue nuevamente a través de Secotti, pero la jugada que no llegó a un buen puerto. Veremos cómo asimilan el golpe. Ambos equipos. Un esportivo norte que parecía ser... Ahí está, ahí está arriba, ahí está arriba. Se la terminan sacando del buche. Se la terminan sacando de la línea. Arriba cuando todos se relamían para lo que era el segundo gol de Belgrano. Tiro de esquina lateral, perdón, para el equipo de Belgrano que lo tuvo para poner el segundo. Ya completamos la información que venía desde Vicuña Maquena. Cuando lo tuvo Belgrano una mala salida del arquero de Abod, ¿no? Porque pegó en la espalda de Rivas a pelota. Exactamente. Se apuró. Abod por ahí le dio la espalda a Rivas. Pica la pelota. Le gana en las alturas Solís. Cuando parecía controlarla y empujarla en los últimos metros, Juan Rivas la terminan sacando sobre la línea. Casi Belgrano encuentra el segundo. Viene la pelota que le queda bien ahora para Gatti. Ahora responde Esportivo. Va Gatti y la mete por el medio. Ahí está para redes de atrás. Termina cerrando para sacar la hill. Y la pelota que la aleja bien ahora a Arias Silva. Le viene quedando ahora para Bim. Bim que la mete largo. Bien buscándola para Secotti. Completamos la información, Lucho. ¿De quién fue el gol? Así es. Santiago Rufinego le pone descuento para Belgrano de Maquena a los 46 minutos del segundo tiempo. Viene ya entrando en la parte final. Ahora gana Everton por cinco tantos contra cuatro. Pero gran triunfo se está atrayendo el conjunto panza desde Vicuña a Maquena cuando aquí hubo falta en la cancha de Belgrano contra Luis Bim por el costado izquierdo. Sí, señor. Otra pelota detenía a favor de Belgrano que va a ejecutar precisamente Luis Bim. Hoy con la número nueve. Bueno, le deja el lugar a Marcelo Ángel para que ejecute. ¿Cómo se vivió el gol abajo, Benja? Ah, y lo gritaron como los mejores. Gerardo de Petris festejó con todos los suplentes y el cuerpo técnico. Bien. Cuando ejecutaba el tiro libre, Ángel la pelota la controlaba a Bote. Sin problema. La va metiendo largo. Viene ahora Red. Cuando intenta aparecer Gatti por el costado izquierdo. Cierra Ariasilo. No se complica. La termina sacándolo por un costado. Cuando lo venía apurando la marca de Lisera. Lateral entonces para la derecha. Se apura ahora el conjunto visitante que quiere llegar a la igualdad. Pelota que la va teniendo bien en el número ocho. Valdeze. La cambia a estado derecha e izquierda. Queda en la puerta. La saca de cabeza ahora Gil. No podía tampoco el hombre de Belgrano. Traba y gana bien ahora. Alegría. Caía Alegría. Había falta contra él. La pelota que la juntaba ahí a la pasada Nicolás Fernández. Pero ahora tiro libre favorable para Belgrano en la salida. En su terreno. Cerealista Molde Sociedad Anónimo. Una empresa con reconocimiento nacional al servicio de la producción. Casa Central, Coronel Molde, Sucursales, San Pacho, Villa Mercedes, Avenida Tosco e Indio Valdés. Va larga esa pelota. Intentan sacarla ahora del fondo. La vienen alejando a medias. Intenta ahora Belgrano en terreno ajeno. Meterse nuevamente cerca del arco. Luchaba también Gil. La recupera ahora Esportivo. La queda ahora. Ya voy a la información. Se viene Lissera. Lissera. Lissera que va contra la marca de Silva. Va Lissera. Y tapaba. Tapada certera. De Aria Silva para salvarlo. Quiere el empate del equipo visitante. El cierre certero. Del número 3 de Belgrano. Ha salvado y es tiro de esquina para el equipo de Esportivo. Vaya la información. Rapidito. Es triunfo por 6 a 5 para Everton. ¿Eh? Nos hemos... Entre transmisión y transmisión nos hemos comido unos bolsitos. Bueno. 6 a 5 entonces ganó Everton. Así es. Está finalizando. Ya quedan unos minutos. Perfecto. Muy bien. Actualizamos entonces la información. La pelota que la viene sacando largo ahora Ángel. La pelota que le queda ahora para arriba. Responde ahora Belgrano. Belgrano va arriba. Arriba que juega para... Sí. Solice. El rebote que queda ahí. Cuando buscaba arriba se arrojaba el número 5 Gatti para sacarle al corner. Tiro de esquina para Belgrano que después del gol es como que encontró mejor camino. ¿No? Sí. Sí. Encontró mejores caminos. Tuvo opciones ya para aumentar la diferencia. Y Esportivo Norte que también con lo suyo recién casi encuentra el empate. Diga que cruzó Inés Treming. En este caso Arias Silva. Muy bien. Vendrá el tiro de esquina por el costado. Izquierdo favorito entonces para el equipo de Belgrano que va en busca del segundo. Tuvo la chance también de convertir el segundo a través de arriba. Centro que viene con los puños. La termina sacando la bola. Pero está que queda ahí gozando. Pero aleja más del peligro. Los conjuntos deportivos. La va juntando la Lissera contra la marca de Arias Silva. Gana bien la posición Arias. Es Joaquín para sacarlo por un costado. En la mitad de la cancha cuando venía Bin también para buscarlo ese balón. Será lateral para la derecha para el conjunto visitante que va apurado a buscar la igualdad. Ya en 23 minutos de este primer tiempo, Cuky. Exactamente, lo volvemos a decir. Tuvo una situación clara para poder llegar al empate a través de Lissera. Y apareció con toda su velocidad para cruzar Joaquín Arias Silva. La pelota para la derecha para que la venga teniendo la Lissera. Lucha contra la marca de... El número 9, Luis Viene. La pelota que se termina perdiendo por la última línea. Se transforma en saque de metas. Lissera para Belgrano que sale de su rancho en 23, casi 24 minutos. De la primera parte lo gana por un tanto contra cero. Cerealista Molde Sociedad Anónimo. Una empresa con reconocimiento nacional al servicio de la producción. Casa Central Coronel Molde Sucursal San Pacho Villa Mercedes. Avenida Tosco e Indio Valdés. Bien, ya estaremos, Lucho, con más información para estar desplayando de a poco los resultados que está dejando la fecha de la Liga Regional de Río Cuarto. En donde está ganando Everton por seis tantos contra cinco. Partidazo que se vivió y se está viviendo la parte final en Vicuña Maquena con un gran triunfo de Everton. Va sacando la larga, la pelota que va para la corrida. Buscando la Lissera, cierra, viene el capitán Ángel. La junta a través del número 11, estoy hablando del León. La va dominando ahora exigido contra el lateral. El balón que se pierde será reposición de manos arriba para el conjunto dueño de casa. Tirame un resultado que está dejando esta fecha número 10 del torneo clausura, Lucho. Diego Gariboldi, Automotores, tu auto, cero kilómetro, el mejor precio contado o con una financiación especial para vos. Sabidra 30, teléfono 466883. Lateral entonces para Belgrano que ahora se adelanta por la izquierda. No se olvide de los deberes, eh. La va a hacer a la lateral por la izquierda entonces para Belgrano que lo va a hacer a través de su lateral izquierdo Joaquín Aria Silva para meterla ahora para buscarlo largo. A Solís saca el rebote, el despeje del hombre deportivo pegado en la espalda de Santo. Saca ahora Santo definitivamente. Será lateral para Belgrano que después del gol se acomodó en lo anímico porque también eso repercutió muchísimo en el conjunto visitante que busca la desesperación y eso le favorece al equipo de Belgrano. Toquetea ahora la pelota para que la venga teniendo Riera aguantando contra la marca de Valdez Riera que sacó el remate. La bolsa de canguro viene para vos. De muy buena pegada la del Fran. Sí, buena pegada. En esta tuvo confianza nuevamente. Estuvo más cerca que la anterior. La anterior fue sobre el para pelota y en esta controló a vos. Bien, el cierre para que venga sacando ahora por un costado el capitán Ángel. Lateral por la izquierda entonces para el conjunto visitante que se adelanta en el terreno. Centro que vendrá a caer al área en soledad. Sin problema la controla el Leo Rebroche. Saldrá del fondo vestido de enero y el uno de Belgrano. Piambres DJ, una producción moldense que alimenta al país. Piambres DJ, un sabor diferente. Saca el Leo la pelota que queda en la cabeza pegada de Valdez. Se recuesta el juego por la izquierda donde lucha Re. La termina sacándola ahora Alegría. La acomoda bien con el pecho lateral izquierdo. Estoy hablando de Bacino. Todo en la mitad de la cancha donde entraba también el equipo de Belgrano. La quería sacar a Gil. Rebotaba y en el camino se ensuciaba y le queda ahora para arriba. En Rivas que aguanta la marca. La termina cometiendo falta Valdez. Bien, ante la atenta mirada. Ahí a metros, nada más centímetros del árbitro. El señor Alexis Cintioni. Será tiro libre para Belgrano sobre terreno de Esportivo Norte. Ya en 26, casi 27 minutos, Kuki. Bueno, en los primeros minutos un Esportivo Norte que iba por ambos costados. Con la velocidad de Lissera y también de Re. Bueno, después del gol de Belgrano fue por ahí decayendo un poquito el ritmo de la visita. Vendrá ese tiro libre para pegarle a Ángel. Ángel que la mete en el área a las manos. Como por un tubo fue a las manos del 1 de Hugo Vot. Saca largo la prota que le quedó para Riera Mara. La salida no tiene una gran noche, te digo, el arquero. Le queda ahora para arriba, arriba, que quiere girar. Quiere sacar un remate. Le pegó. Se rozó en el camino. Y hoy llegará Vot. Se quedará con ese balón. Cuando intentó Secotti. Ya la tiene el 1 de Esportivo Norte. Coincido, Ariel. No es buena noche por ahí para Vot. Ya se ha apurado en dos o tres veces la hora de sacar. Y por ahí no le transmite esa seguridad a la defensa. Saca Martínez por un costado. El autor del único gol que tiene el partido. El central que se encontraba. Se encontró con un regalito de la prota que quedó bollando. Y como un gran goleador, ¿no? Dibujado, disfrazado de 9. El central termina empujándola al gol. Para darle esta victoria parcial al equipo de Belgrano. Ahora sí, vaya que lo reciben. Exactamente, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, ¿eh? Repasamos informaciones. Ya terminó en Vicuña Maquina. Fue triunfo del Panza. Así es, fue triunfo finalmente para el Panza. Por seis, tanto contra cinco. Los autores de los goles, los que tenemos hasta el momento son. Para el conjunto moldense, Mauro González, Jorge Díaz, Doblete, Miguel Secotti, Ignacio Ramela. Tenemos esos cinco. Y para el conjunto tricolor maquenese, Marcos Luna por dos. Gonzalo Córdoba, Insateo Rufinengo. Perfecto, muy bien. Ya seguramente estaremos completando. Pero triunfo al fin. De Everton en Vicuña Maquina. Cuando hay tiro libre para Sportivo, para el costado izquierdo. Pero ya estaremos repasando un resultado de A1. Iremos de a poco completando la grilla de partidos de la fecha número 10 del torneo clausura. Tiro libre para Sportivo. Pelota que acomoda para pegarle el número 11, León. Para meterla cerca del área en donde van esperando. Lo veo Alicera. También lo veo Fernández recostado aquí por derecha. Vendrá ese tiro libre. Lejos para depositarla para un cabezazo. Va pasado el centro. Saca bien ahora Martínez. Anticipando, leyendo bien la jugada. La pelota que queda en la mitad de la cancha. Empuja de cabeza Martínez. Mira, claro, ¿qué significa un gol, no? Convertir un gol, ¿cómo te incentiva, no? Motivadísimo. Motivado. La pelota por la izquierda responde Sportivo ahora en el juego ese para que la venga teniendo la León. La van metiendo el centro pasado. Llega solo para este costado a través de Gatti. Se le terminó la cancha al número 5. Será salida de arco para Belgrano. Llegó exigido contra la línea, en este caso Darío Gatti. Buscó sacar el centro, pero claro, la pelota se perdió detrás del arco. Desperdició por ahí lo que podía ser una gran chance Sportivo Norte. Seguimos repasando más resultados que ha dejado el torneo de la Liga Regional de Río Cuarto. Así es, en el día de hoy se jugó Juventud Unida frente a Atlético Zampacho en Río Cuarto y fue empate en cero. Bien, sacará largo el Leo Rebroche. La pelota que vuela a terreno de Belgrano. La empuja nuevamente contra terreno enemigo. Para que la venga teniendo ahora buscando la posición de Lisera. No llegaba el delantero deportivo. Será lateral para el equipo de Belgrano con un equipo con baja, ¿no? Que hasta ahora, después del gol, realmente lo que vino bien ese gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí un gol que antes de ese tiro libre no estaba haciendo un buen partido Belgrano. Tal es así que después de la jugada que remató Riera desde lejos, salto. Lo decíamos, ¿no? Se tenía que animar a jugar más Belgrano. Bueno, vino esa jugada del tiro libre. El gol y de ahí en más Belgrano creció en el partido. Bien, será salida en el fondo para el equipo celeste. A través del arquero Leo Rebroche. Largo para buscar la posición. En de Solís. La pelota que pica. Ya la controla Bote. Seguimos repasando más resultados. Lucho. Se está jugando en la ciudad de Adele María. Ese empate entre Atlético Adele María y San Martín de Vicuña Maquena en uno. Bien, la saca de cabeza ahora Gil. Parado de central. La pelota que queda ahí. El remate al arco. Muy pasado. No llega Gatti. El balón que se va a ir. Pero había posición adelantada. Marcó Leymann, ¿no? Señor Benca Morales. Así es. Apenas partió la pelota. Leymann, el asistente número uno, levantó la bandera diciendo que a upside. Bien. Tiro libre para Belgrano. Dame uno, Lucho. Fotocopiadora Centro. Ya incorporamos la tarjeta Zadbus. Sistema de pago electrónico para viajar a Río Cuarto o circular en los urbanos de esa ciudad. Fotocopiadora Centro. Avenida 9 de Julio 243. La tiene Secote y Secote que se mete en el área. Rompiendo y el remate cuando le quedaba a Lautaro. Cuando se alejaba bien de la marca. Esquinado. Sacaba un remate con pierna izquierda totalmente defectuoso. Lo que luchó, lo que aguantó espalda de la marca hasta encontrar el espacio. Sí, un saque largo desde el fondo de Belgrano. Al pecho de Secote giró entre tres. A pura potencia ganó el número, en este caso estamos hablando, el número 8 de Belgrano. De media vuelta sacó el remate de Zurda por encima del travesalio. Hay falta en la mitad de la cancha favorable para el equipo deportivo. En 32 minutos lo hicieron rápido. Viene largo para el hicero, pero estaba todo invalidado porque no había dado la orden. El árbitro de Pascana. Estamos hablando a Alexis Sintioni. Tiro libre entonces para el equipo de la Boulage en el círculo central sobre el terreno de Belgrano. Que busca ahora el empate con aquel gol a los 16 minutos. A través de Agustín Martínez está ganando Belgrano. El central que le está dando la alegría al conjunto de Belgrano. Cuando levanta el aliento ahora los hinchas deportivos que han llegado aquí a Coronel Moldes. Entonces sacó un centro frontal, picará y la controlara Leo Rebrollo cuando buscaba la llegada de Facundo Lissera. Ya la tiene el 1 de Belgrano. Seguimos repasando más resultados, Lucho. El día viernes se jugó el clásico de Alcira Gijena que fue empate en cero para Luz Gardi Riveros y Lautaro Roncedo. Bien, ayer también hubo partido aquí en Coronel Moldes. Así es, fue triunfo para Toro. Cuatro tantos contra uno frente al centro cultural Alverdi. Bien, seguimos. Cuando hay lateral por la derecha, favorales para el equipo de Belgrano. En la mitad de la cancha, favorales para el sector derecho. En esta primera parte, ganando el conjunto celeste, sumando sus primeros tres puntos. Aunque queda mucho todavía en esta noche del domingo. Pero quien le quita el sueño de seguir soñando, ilusionando al hincha de Belgrano. Que hasta ahora se ve feliz porque ganan su equipo. La pelota para que la venga teniéndola luchando. En Riera, que la cambia toda por la izquierda. Bien, ahora para la corrida de Vine. Llegará exigido. Cierra bien ahora antes a través de Santos para sacarlo por un costado. Será lateral que favorece para el equipo de Belgrano que nuevamente se adelanta en el terreno. A través de área Silva. La viene entregándola para Secote. Le pone al ras del piso. La juega nuevamente para Silva. Silva que la levanta. La viene entregando para Solí. Intenta el rebote que le queda para Secote. Se mete entre el área. Intenta siempre Secote. Y con el varón lo cuida. Se apoya ahora en Vine que saca el centro. Y rebota en la marca de Valdez. Será lateral por la izquierda para un Belgrano que ahora lo mira de cerca. Boda nuevamente queriendo el segundo gol en la noche. Lateral por la izquierda. Sí. Buen tramo de Secote. Aguantando con potencia. Descargando. Y haciendo ese hueco también para poder rematar el arco. Bien. Intentaba Solís en ese centro. La empuja de cabeza. Ahora era la iría. La parte que le queda ahí para Boda. Justo el manotazo del uno. Cuando el mismo efecto lo descolocó. Lo favorece de a poco arriba. Pero después lo termina descolocando el hombre de Belgrano. Y aprovechó a Boda. Salió rápido en esta Boda. En el principio parecía que dudaba. Por eso tuvo la oportunidad de llegar arriba. Pero cuando la pelota picó quedó alta. Y ahí hizo la diferencia el arquero con sus brazos. Lanza largo. Corriera bien la pelota por la izquierda. Para que la venga teniéndola Solís. Solís que encara. Va el pibe. Sacó el remate. Desviado. El derechazo de Esteban Solís. Será salida de arco favorable para el conjunto de la bolacha. Ya en 35 y medio. De este primer tiempo lo gana Belgrano por un tanto contra cero. Más resultados. En la voz del señor Lucho García. Seguimos repasando la Liga Regional de Río Cuarto. Fue derrota para el Municipal de Río Cuarto. Por dos tantos contra uno. Frente a Atlético San Basilio. Y terminó descendiendo la segunda categoría de la Liga Regional del Fútbol de Río Cuarto. Muy bien. Termina dándose lo que ya se presagiaba. ¿No? Se oficializa hoy. El descenso de Esportivo Municipal. Exacto. El segundo gol de San Basilio fue de Muñarín. Ah, bueno. Felipe que se anotó en el tanteador. Va avanzando ahora Esportivo. La prota que viene por el medio. No llega Valdés. Y la prota que le queda ahora la juegan bien para que la tenga Solís. Hace un medio giro cuando intentaba buscar la posición de Binn. Y ataca ahora hacia adelante en el terreno. Corta bien Martínez. Martínez que ha dejado casi de ser el último hombre. Parado un poquito más adelante de la última línea. Exacto. Saliendo a buscar un poquito más adelante. Un poquito atrás del 5. Bueno. Buenos anticipos por ahí de Martínez. Y gana bien. Anticipa Ángel. La meta y larga para la corrida de Secotti. Obligado. No es bueno el despeje del número 2 de Leonel Garay para sacarlo por un costado. Y aprovecha un lateral en ataque por el costado. Derecho para Belgrano que ahora nuevamente se acerca a largo de el señor Hugo Abod. Cuando ya ha padecido uno de los goles. En la tarde de hoy, en la noche de hoy, el conjunto de la bolacha. No es bueno el lateral. Aprovechan la saca en larga. La pelota que vuela hasta la mitad de la cancha. Saca bien ahora a través de Martínez. La pelota en la mitad. Había falta. Dice el árbitro del hombre de Belgrano. Será tiro libre en terreno de Belgrano. Cruzando apenas la mitad de la cancha. Bueno, las indicaciones del banco de Esportivo. Ya seguramente Benjamín estará acotando para quien son. Pelota que viene contra el área. Le quedó para Rela. Comodo con el pecho. Está ahí. Rela termina sacando a Ángel. Cuando piden penal todos los hinchas de Esportivo. Y también el banco insiste ahora. La pelota que le viene quedando para el número 11. Estoy hablando para León. León que quiere ganar. La pelota se le había ido al hombre de Belgrano. A mí me da la sensación que de aquí se le fue a Bin. Pero el banderín número 1 termina marcando favorables para Belgrano. Y bueno, Juan Reque le sigue marcando. Le señala al árbitro. Para él, indiscutible la mano. Era penal. Como lo pidió la gente de Esportivo Norte. Bueno, el árbitro en este caso, Sintioni, no lo vio así. Bien. Es lo que pedían abajo también, ¿no? Venja. Así es. Por lo tanto, el equipo visitante, el técnico, el equipo visitante pedía una mano. Reclamaban mano. Y le reclamaban al número 5. El enano, como le dice así. Que se quede más retrasado y que avance. Bien. Estamos hablando de Gatti. El número 5. Pelota que va larga por la izquierda. Para buscarlo a Fernández por aquel costado. Lucha contra Brian Legría. Intenta Fernández. Se caía, pero se levanta. La termina perdiendo definitivamente. Le viene ganando el hombre de Belgrano. Que la quiere sacar. La hacer rebotar. En la marca del hombre de Esportivo. Será lateral por la derecha. Para el equipo de Belgrano. No, seguimos repasando más resultados. Lucho. Empate en uno para Taneo. Vecinos de General Cabrera. Y Centro y Club Esportivo y Biloteca Atenas. Bien. Hoy está en una jornada bastante complicada. En la tarde de verano. En este domingo. Va sacando la larga. La plata que viene hasta la mitad de la cancha. Había mano. Dice el árbitro. Será favorable para el equipo de Esportivo. Que va a subir ahora. Con pelota parada por el costado izquierdo. Un balón que buscará la ilusión de los hinchas de Esportivo. De poder llegar al empate. En donde ha hecho mucho más el desgaste. Antes de la apertura del marcador. Donde más había sido el equipo visitante. Pero el gol lo acomodó mejor a Belgrano. Que lo está ganando por un tanto contra cero. Y encuentra espacios también en el propio apuro del equipo de la Boulage. Vendrá ese tiro libre por el costado izquierdo. Para meterse en el área. Los agarrones. Lo veo Martínez. Junto con Aguirre. Ahí los agarrones en la media luna. Vendrá ese tiro libre. Sintioni queda. Da la orden. Balón que viene. Rastrón. La pelota que le queda para Red. Jugada preparada. Y la termina sacando. La aleja del peligro. Desarticula todo. Aria Silva. El balón que va haciendo por el costado izquierdo. Sigue siendo para Esportivo. El lateral. La Habana jugando por aquel costado. Lucha también. Brian Alegría. Se va amontonando los hombres de Belgrano. Y los de Esportivo. Se pierde por el costado. Es para Belgrano. Así es lo que marca el árbitro. El señor Sintioni. Seguimos repasando más resultados. Lucho. Es derrota de Acción Juvenil en condición de local. Frente al puntero Deportivo Municipal de Adela María. Por dos tantos contra cero. Bien. ¿Todavía en juego? ¿Ya en el segundo tiempo? Así es. Están en el entretiempo. Perfecto. Muy bien. Tenemos tiempo para otro resultado. Fue derrota hoy el mediodía para estudiantes de Río Cuarto. Frente a Arlisca de la vertiente por un tanto contra cero. Ataca ahora Belgrano. Aplata que la tiene Solís. Justo se la pellizcan. El despeje que le queda ahora para Gil. Se acomoda ahora. No es buena la entrega para Riera. Le raro. Posición adelantada. Termina marcando el banderín aquí. En perjuicio del hombre Deportivo Norte. No, no, no. Me parece que la termina rozando un hombre de Belgrano. Sí, no. Aparte Lissera. Estoy en la línea. Lissera arrancaba bien. El que estaba por ahí en posición adelantada era Re, el número 7. Bueno, me parece que... ¿Cómo? Marcó que volvía. Ah, bueno. Volvió el offside. Sí, pero Lissera estaba en la línea. Bueno. Me parece que el enojo de por ahí Deportivo Norte es por eso, ¿no? Porque Re, sí, es el que estaba en posición adelantada, pero no Lissera. Bien, la pelota por la izquierda para que la venga teniendo el conjunto visitante. Largo ese pelotazo para Lissera, pero con tranquilidad. Avin la saca en soledad. La empujaba de cabeza el número 4. Estoy hablando de Agustín Santo. El juego que se recuesta por la izquierda, en donde intenta por aquel costado avanzar. Esportivo. El balón que se pierde por las adyacencias será lateral favorable para el conjunto del Agulás. Frigorífico Coronel Mall de Sociedad Anónima. Faena de vacunos y porcinos. Compra y venta de Hacienda. Ruta Provincial E86, kilómetro 2. Bien, la pelota que le queda ahora para que la tenga el Leo Rebroch. Será salida para Belgrano. Vendemos por uno, Lucho. Garis Parque y Jardín. Ventas de máquinas y repuestos, reparaciones y service afilados de cadenas. Somos agente oficial de Usbarna, Niwa, Gardena, Kohler, Metabo. Encontranos en Dixon 241, teléfono 358-513-5308. Búscanos en nuestras redes. Garis Parque y Jardín, arroba gmail.com Hay falta del hombre de Belgrano por el costado izquierdo. Puedo ver que quedó sentido también la infracción. ¿La iría? Contra Fernández Heras y me parece que es la iría, ¿eh? Y me parece que Sintioni tiene la tarjeta amarilla en la mano para la iría. Bueno. Hay tiro libre entonces para el equipo deportivo. Todo el juego que se detiene cuando tiene la tarjeta amarilla el árbitro para mostrar si era el hombre de Belgrano cuando se levante del piso. ¿Tenemos algún resultado más para repasar, Lucho? ¿Nos queda algo más? En el ámbito de la Liga Regional del Fuego de Río Cuarto no, pero si querés tenemos las semifinales de la zona centro del torneo de Federal Amatón. Viene. Ya, ¿cómo terminó el partido en Santiago del Estero? En los 90 minutos ganó Sarmiento Lavanda. Recordemos que General Pajuner había ganado la ida por un tanto contra cero en Córdoba y terminó ganando por cinco tantos contra tres el club cordobés. Viene. Se hizo un poco justicia, ¿no? Definitivamente tanto hablar por los equipos santiagueños. Hay tiro libre para el esportivo centro que viene. Sacan de cabeza. Era el capitán Ángel. La plata que queda en tres cuartos de cancha la viene juntando ahora el hombre de Belgrano que era Secotti. Plotazo largo para la corrida de Salí. Le ganó bien el pibe. No la pudo despejar. Se la alarga el varón. Le permite acomodar al conjunto visitante. Pero la descarga bien ahora para Bim Bim que la va teniendo. Se quiere meter al área. Se va alejando la marca. Viene el centro pasado. Sacan de cabeza. La plata que sale fuera del área. Pero le queda ahora para Riera. Sacó el remate. Y a Vod. Sin problema. La controla el uno de esportivo. Va afinando la mira Riera. La primera de larga distancia se fue lejos. La segunda fue a las manos de Abbot. Y en la tercera también. Pero ya con un poco más de potencia el remate de Francisco. Bueno, definitivamente fue amonestado Brian Alegría. ¿Venja? Me parece que no. ¿No? No. Bueno. Ya lo vamos a certificar. ¿Usted pudo ver algo? Sí, sí, sí. Bueno. La plata para que la venga teniendo la Martínez. La saca largo Agustín. Hasta la mitad de la cancha. Vuela. No quiere Lola cerca del área. Saca ahora Riera en la mitad de la cancha. La van empujando. La plata que le queda ahora para Solí. Solís que la larga. Quiere ganar en velocidad. Y cierra bien el santo. Para sacarla por un costado el balón que se va a ir definitivamente. Será lateral. No se había ido. Pero aprovecha la velocidad del pibe. También el conjunto deportivo hace agua en el fondo. Sí, sí. Porque también va en busca del empate. Y deja muchos espacios. Muchos huecos. En la zona defensiva. Que Begrano intenta por ahí aprovecharlo con la velocidad de Esteban Solís. Viene la otra semifinal en el torneo regional federal amateur. ¿Para quién fue o quién está ganando? Porque están jugando en este momento, creo, ¿no? Está ganando. Así es. Está ganando Argentino de Montemais por tres. Tanto contra Sendero. Fue entre el Sportivo 9 de Julio de Río Tercero. Bueno. Teniendo en cuenta que hay árbitro en la Liga Regional de Río Cuarto en ese partido. Así es. El árbitro Federico Drubi es el encargado de impartir justicia. Perfecto. Muy bien. Ahí. Tiro libre para el conjunto de Belgrano. Qué lindo final, ¿no? Qué lindo final. Realmente equipos cordobeses, ¿eh? Tiro Muniors y Montemais. Bueno, si bien Toro, por ahí el consuelo que le queda, ¿no? De haber quedado eliminado con uno de los finalistas. Con uno de los finalistas. Exactamente, ¿no? Como consuelo, como quien dice. Como consuelo. Exactamente. Un gran rival y creo que lo vimos que fue un justo ganador aquí. Más allá de lo que podamos discutir de lo que sucedió en Montemais, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bien. Después usted me diga a quién pinto de amarillo. Porque usted vio. Alegría. Alegría. Sí. Bueno. Use el caramelito. Uso el caramelo mío acá. Sí. Marco Pinto. Lo dibujo de amarillo a Brian Alegría. Primero amonestado entonces en el partido. Es en el equipo de Belgrano. Brian Alegría. A todo esto ya transitamos 46 minutos. Ya un minuto de los 45. Reglamentarios se ha adicionado. Ahí lateral, por derecha, para el conjunto de Belgrano. Será para que el costado se todo lento, el conjunto celeste. Entre resultados y información y demás, se pasó rapidísimo el primer tiempo. Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo se ha pasado este primer tiempo cuando ahora sí el señor Alexis Cintioni de Pascana hace sonar el silbatazo en dos ocasiones para marcar el final aquí de la primera parte en la cancha de Belgrano. Finalizó el primer tiempo. Gracias. 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 Gracias.